Vida de lujos, caprichos de muchos para sentirte mejor No sientes vergüenza, los vicios te ciegan, perdiste ya el control ¿Qué vas a hacer? No puedes más, estás a punto de estallar Piénsalo bien, debes cambiar o siendo rico como un pobre acabarás Me encuentro repleto de cosas que un día compré para saciar mi interior El dinero fue siempre la soga que cada vez más fuerte me apretaba Me siento perdido nadando en un mar de porqués y ojalá fuera yo Quiero verme salir de este infierno que me asfixia y no me deja ir Vives perplejo, contando complejos hasta quedarte sin voz Compraste al pasado un futuro frustrado y ahora buscas solución ¿Qué vas a hacer? No puedes más, estás a punto de estallar Piénsalo bien, debes cambiar o siendo rico como un pobre acabarás Me encuentro repleto de cosas que un día compré para saciar mi interior El dinero fue siempre la soga que cada vez más fuerte me apretaba Me siento perdido nadando en un mar de porqués y ojalá fuera yo Quiero verme salir de este infierno que me asfixia y no me deja ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!